La Cámara de la Cámara cargando a la luna, como recuerdo a mi viejo, y sus tantas aventuras, de negro, y en otros años, y en su rostro, una abeja, y transformó su sonrisa, cantó por una bella, si encuentras en tu camino, con un hombre que va llorando, dile que diario en mis besos, tu nombre hoy pronunciado, pelea, tiene ojos tristes, querido, su corazón, y en el cielo blanco, tu mirada, tu oro a oro, este cielo de las camas, las buenas y las malas, si encuentras en su corrento, fue pobre ya por su santo, tuvo un poco de ignorancia, pero en el cielo blanco, pero en el cielo blanco, te enfrentaste en tu camino, a un hombre que va llorando, dile que diario en mis besos, tu nombre hoy pronunciado, apacadores de mi vida, los pueblos y calles viejas, donde quedaron sus años, donde quedaron sus rejas. Ah, pero qué bonito, qué bonito Qué chulada, qué bendición Los padres, los padres Dan todo por nosotros, esos señores Hay que honrarlos, hay que amarlos Porque dieron todo y han dado todo